Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Sergio Nájera, su odontopediatra. Y en esta ocasión quiero hablarles acerca de por qué no hacer extracciones tempranas de los dientes de leche de sus hijos. Si un doctor les está diciendo que tiene que hacer una extracción, pidan otra opinión. Bueno, la verdad tiene, manejar niños no es nada sencillo. Tiene que verlos un odontopediatra. Él tiene el conocimiento necesario para decidir si va a hacer extracciones o si no va a hacer extracciones de dientes temporales. Como les he dicho, la dentición temporal tiene varias funciones. Una nos ayuda a la masticación. La masticación es importante para una buena nutrición. La masticación estimula el crecimiento de los maxilares. Si nosotros no comemos, no masticamos apropiadamente, no se desarrollan los maxilares como debe de ser. Entonces, si estamos perdiendo piezas, si estamos perdiendo órganos dentarios temporales, va a tener consecuencias. Y a la larga va a ser muy caro. Cuando quitamos una muelita de leche a temprana edad, vamos a suponer seis años de edad, las muelas de atrás tienden a venirse hacia adelante. Y van a ocupar un espacio que no les corresponde. Están ocupando el espacio para los premolares. Y entonces dicen, ay, ¿cuánto puede ser? Bueno, si se me mueve tres milímetros, es una cantidad suficiente para que no pueda erupcionar bien su premolar. Su premolar mide siete milímetros. Y si yo perdí tres, tres y medio milímetros, ya perdí la mitad del ancho de ese diente. Y lo va a obligar a que salga por el lado de la lengua o por el lado de la mejilla. Y no queremos eso, ¿sí? Entonces, no destrocen la boquita de sus hijos. No se dejen llevar por un primer diagnóstico. Fíjense muy bien que sea odontopediatra. No es nada sencillo ser odontopediatra. Implica muchísimo conocimiento de crecimiento, desarrollo, función, estética, fonética. Muchísimas cosas que alguien sin experiencia no lo puede manejar apropiadamente. Entonces, no se dejen llevar por una primera impresión. Busquen no hacer extracciones tempranas en sus hijos. Muchas gracias.